BWIN Acabo de aterrizar desde Bilbao, donde ayer atestigué un partido de fútbol que era absolutamente maravilloso, un homenaje al deporte de balompié. La primera mitad era fútbol en estado puro. Y en la segunda mitad, la épica, la épica genuina de verdad. Y lo curioso es que en ese empate a dos es que todos los clubes de fútbol, todos los equipos de fútbol que yo me acuerdo en los últimos años, o tres, casi cuatro años, todos han modificado su forma de interpretar el fútbol para recibir un fútbol club barcelona. Cuando juegan contra el Barça, todo el mundo cambia. Vimos esto con el Madrid la temporada pasada, lo hemos visto con Manchester United, Bayern Múnich, que el equipo que sea suele modificarse para jugar contra el Barça. Atletic Club de Bilbao no. Bielsa está, pues, introduciendo un nuevo estilo radical en Atletic Club. Las dudas en los primeros compás de la temporada era a ver si los futbolistas sean fieles a lo que pregone Bielsa, si los resultados le acompaña para que luego refuerza la ideología de Marcelo. Y estamos viendo paulatinamente que es así. Los futbolistas están encantados. Por lo tanto, Bielsa pensaba en no modificar la forma de jugar contra el Barça. ¿Y por qué? Porque en realidad hay una apuesta futbolística parecida entre Guardiola y Bielsa. ¿Cuál es? Ambos desean ser protagonistas del partido. Es decir, su equipo va a tener el balón. Los dos quieren tener el balón. No hacer esa táctica de contragolpe, etc. No, no. Los dos quieren posesión. Ahora, una vez que tienen posesión, eso es cuando ya difieren. Porque muchas veces el FC Barcelona, pues, domina tiempos. Es decir, a veces es un equipo muy pausado para luego acelerar. Maneja las velocidades. Sin embargo, el equipo del Bielsa, pues, juega a sprint a mil por hora constantemente. Y yo pienso que Bielsa no modificó su sistema porque pensaba que ese mil por hora podía inquietar al Barça. Pues yo no sé si que inquietaba al Barça. Pero tampoco sé que si el Barça inquietaba al Athletic Club Bilbao. Sí, iba por momentos. Era un partido absolutamente igualado. Sobre un césped que no tenía derecho de portarse tan bien. Lo que había llovido el sábado, 85 litros caía. El domingo no cesaba de llover en ningún momento. Y el campo en la primera etapa estuvo muy bien. Se estopeó un poco en la segunda. Pero realmente vimos 22, y todos los suplentes incluidos, como gladiadores. Realmente era un marco maravilloso. Samamés, lluvia, ese público y dos pedazos de equipos de fútbol. Por cierto, yo veo al Athletic Club Bilbao disputando fútbol europeo la temporada que viene. Y probablemente en la competición grande, en Champions. He visto al Athletic Club Bilbao visitar a Mestalla ante el Valencia tercer clasificado. Y el Athletic Club Bilbao jugó bien y superó en muchos momentos del partido al Valencia, aunque terminó en empate. Ojo, con este al Athletic Club Bilbao.